Hola, voy llegando, vamos llegando a la feria de León, a la feria de verano de León. A ver, hay bien poquita gente, bendito sea Dios. ¿Por qué no? ¡Ay, no me gusta el gentío, perdónenme! Pero vine porque amo a mi hija. Ella es mi hija. Y la amo y por eso vine. Pero miren, así solito está bien padre, nada más que no funcione nada todavía. Miren los juegos, nada. Mira este. Mira, este. Ese está padrísimo, pero no funciona. A ver, ya estamos aquí en la feria. Estos juegos son padrísimos. De hecho, ya intentamos este de los globos y no salió nada, por eso ni lo grabé, porque puras vergüenzas. Pero es lindo. Esto es parte de la tradición mexicana. ¡Gorra! 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 Me vine a echar una marquesita, miren. Si no las conocen, son buenísimas. Son así delgaditas, crujientes. Le van a poner rellenito de queso filadelfia y de pepperoni y luego una salsita. Esto es dietético. No vayan a pensar que esto engorda. ¿Verdad que no engorda? La de las lonjas soy yo. Y esta es la marquesita, miren. Ya le di una buena mordida. Está buenisísima. ¡Gorra! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Todo, todo, todo! ¡Todo, todo! ¿Está muy dulce? ¡Eheh! 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 ¡Mira y todo lo que te falta! ¡Eheh! ¡Tabajito todo! ¡Eheh! 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 ¡Eheh!